Cerquita de los cielos, y abrazado por las nubes, fabricando pura vida. ¡Páramo de Santurbán presente! ¡Ola minería! ¡Se vive, se vive! ¡El apetino está presente! ¡Adaña hacia el páramo de sangrar! ¡Allí se fabrica el agua! ¡Olo no! ¡Hasta sí! ¡Olo no! Es defender el agua, defender la vida, y defender nuestro páramo de Santurbán. No olvidemos que agua sí, oro no. No vamos a permitir que destruya nuestro páramo de Santurbán. Que nosotros como líderes y como habitantes del páramo, el recurso que más estamos protegiendo es el agua. El agua es vida y no a la minería. Países como la India, que desearan echar el oro en los vasos para tomárselo y no pueden. Bueno, mire, hoy estamos desde aquí, desde la laguna, a un corregimiento de silos. Estamos a más de casi ciento y pico de kilómetros de los patios, pero es un tema que nosotros como patienses lo hemos dicho muchísimo a la comunidad. La gente cree que por vivir en Cúcuta o en los patios, el tema del páramo de Santurbán no lo va a afectar. Si llegase a presentarse la explotación por parte de Minesa. Y acá es claro que nadie quiere que esto ocurra, porque debemos defender nuestros recursos hídricos. Aquí nace el río Pamplonita, aquí nace el río Zulia, aquí nace el río Arauca. Aquí nacen muchos ríos que como tal debemos de estar defendiendo estos temas. Por eso hoy se está realizando un plantón donde aquí hay mucha comunidad. Aquí hay los concejales de todos estos pueblos que es silos, caco, tachitagá, motisco, pamplona, diputados. Hay acompañamiento de la comunidad, los mismos campesinos, los niños de las escuelas. Mucha gente preocupada por el tema de que realmente quiere que el páramo de Santurbán no se toque. Y eso es lo que se busca. No se toque, no se venda, no se explote y que realmente el páramo sea de comunidad. Es lo que queremos, es lo que buscamos y hoy vamos a ver este plantón que se está realizando acá en La Laguna. Buenos días, pueblo norte santandereano y comunidad acá en La Laguna, personas que nos acompañan en este momento, que queremos hacer este plantón porque queremos hacernos sentir como norte santandereanos para defender el agua, defender la vida y defender nuestro páramo de Santurbán. Por ese motivo estamos acá y gracias por el acompañamiento que hay de los municipios de Silo, Mutiscua, de Berlín, de Cácuta, de Pamplona y todas las personas que pudieron hacer realidad este encuentro acá para defender nuestro páramo de Santurbán. La protesta y lo que queremos hacernos sentir es porque no queremos que el gobierno saliente, el gobierno de Iván Duque, deje firmada la licencia para que Minesa pueda explotar sabiendo la cantidad de tierra que va a remover y la destrucción que le va a hacer a nuestro medio ambiente. Entonces, eso es lo que queremos y tampoco queremos que nos deje firmado lo de la delimitación del páramo de Santurbán. Muchísimas gracias a todos por estar acá y darle gracias a Dios por permitirnos estar acá reunidos defendiendo nuestro páramo de Santurbán. Por la vida, por el agua y por el páramo de Santurbán, Cácuta presente. Hola, buenos días. Invitándolos para que estén pendientes del proceso que tiene que ver con la delimitación del páramo de Santurbán. Un proceso que por largos años ya hemos venido luchando desde las causas ambientales, no solamente en Norte de Santander, sino también del Departamento de Santander. Hoy, por fortuna, una misiva enviada a la Procuraduría, más exactamente al Procurador de Asuntos Ambientales, se logró por medio de la firma de 63 senadores de diferentes índoles y aspectos del orden nacional que se lograra mitigar o aplazar una supuesta reunión del ALLA con la comunidad de Mutiscua y Silos para poder hacer la socialización de la delimitación del páramo de Santurbán. La delimitación que todavía tiene muchas incoherencias y de lo cual queremos, por medio de este plantón, lograr dejar puntos claves para el próximo gobierno, o más exactamente este 22 de agosto, se logre hacer una atención oportuna a las necesidades de esta población. Seguiremos acá, no olvidemos que hago así, oro no. En el corregimiento La Laguna, municipio de Silos y Mutiscua, se encuentra el pueblo norte santandereano y el pueblo santandereano mostrando su berraquera en defensa del páramo de Santurbán, diciéndole a ese gobierno que ya va de salida, que hasta el último minuto de su periodo no vamos a permitir que destruya nuestro páramo de Santurbán, que esa riqueza natural es la garantía del futuro de las siguientes generaciones y que esperamos nosotros que ese mandato que ya lo han dado los niños y las niñas, que lo han dado los campesinos y las campesinas, lo asuma el gobierno entrante, que sea cuidar y defender el agua, defender los recursos naturales, nuestros páramos, colocar la protección de la naturaleza en el primer renglón de importancia a las decisiones del orden nacional. Y a ese gobierno que ya se fue, que no le dejaremos actuar en contra de la ecología, en contra de los páramos en Colombia, en contra de Santurbán, que es el gran referente de la lucha ambiental. No nos permitió tener firmado el acuerdo de Escazú, no nos permitió tener garantizada la protección del páramo de Santurbán y sabemos que con el nuevo gobierno lo vamos a lograr. Nos encontramos en el corregimiento La Laguna, hacemos parte de la red comunal y de la red de líderes ambientalistas que estamos organizando este plantón en contra del gobierno de Duque, porque rechazamos la audiencia que se va a llevar a cabo el 29 de julio en el municipio de California. El gobierno no quiere entender que lo más importante para nosotros, los campesinos, es el agua. El gobierno no quiere entender que nosotros como líderes y como habitantes del páramo, el recurso que más estamos protegiendo es el agua. Entonces, por eso estamos realizando esto, por eso estamos realizando esta protesta, porque creo que la megaminería no va con nosotros, la megaminería no va con los ecosistemas y pues la idea de esto también es darnos a conocer no solo a nivel regional ni a nivel departamental, sino a nivel Colombia para proteger no solo este páramo, sino el morzadero, Sumapaz, que es tantos páramos que en este momento están en peligro por la avaricia que tiene el gobierno de expropiar y de explotar. Muy buenos días, estamos aquí en el corrimiento de la laguna, municipio de Mutisco, y venimos del municipio de Cucutilla a defender nuestro páramo. El agua es vida y no a la minería. Entonces, pasamos nuestra voz porque el páramo también tiene voz de nuestros campesinos, de nuestro territorio, exigimos que no se den las licencias ambientales para explotar nuestros páramos, porque estamos defendiendo nuestro futuro y el futuro de nuestros hijos, los que vienen más adelante. Entonces, no a la explotación, no a llevar a dañar nuestras aguas, nuestros páramos, entonces exigimos que el páramo no se toque, que proteja a nuestros páramos y exigimos nuestros derechos y exigimos al nuevo gobierno que no admite licencias para explotar nuestros páramos. Muy buenos días a todos los colombianos, hermanos, les pido de corazón que cuiden las fuentes hídricas que hay, porque no todo el mundo las tiene. Mira, hay países como la India que desearan echar el oro en los vasos para tomárselo y no pueden. Compran el agua a otros países, hermanos. Entonces, valoren esas fuentes hídricas que tienen. Las riquezas son únicas. El oro no se toma, la tierra no se toma, ni el uranio se toma, se toma el agua. El agua es fuente de vida. Entonces, le pedimos de corazón que conserven esos páramos.